La culpa no fue del mambo, fue el garabato señor, la culpa no fue del mambo, fue el garabato señor. Con la danza el garabato, mi mujer se emocionó, y quien sabe que travieso, por un tanga me le dio. La culpa no fue del mambo, fue el garabato señor, la culpa no fue del mambo, fue el garabato señor. Empezó bailando el porro, luego el rico guaguancón, después formó las aranas, con el ritmo me lentó. La culpa no fue del mambo, fue el garabato señor, la culpa no fue del mambo, fue el garabato señor. Si a lo oscuro metí el pie, de nuestro amor será el fin, y por siempre cantaré. Me olvidé, me olvidé, me olvidé, ahora bailará chandel. Carabató, se llama Armando, carabató, también al porro, carabató, a la guaracha, carabató, a cheverón, carabató, nuestro pianista, carabató, el pocotón, carabató. Arriba las bocas. Carabató, al porro, carabató. ¡Gracias por ver!